¿Qué es la segunda reunión que estamos realizando? Esta es la segunda reunión que estamos realizando, siempre elaborando un preproyecto para el acceso al suelo y a la vivienda. Esa es nuestra preocupación fundamental y el tema que nos viene convocando es de qué manera poder utilizar el valor más alto que tienen las tierras cada vez que el Estado interviene con un fin específico que es llevar el acceso al suelo y a la vivienda a los sectores populares. Lo importante del día de hoy es que hemos juntado una serie de antecedentes y hemos incorporado la voz tanto del Secretario de Derechos Humanos desde el punto de vista del hábitat de común derecho y también del legislador César Miguel que proviene de un municipio que ya tiene en marcha un aspecto de la contribución por revalúo de tierras. Aprovechar lo que define la constitución provincial que tiene que ver con la tierra como bien social y productiva, esto que señalaba Silvia y que creo que es eso, porque tierras rurales cercanas a los municipios en las que en definitiva a veces terminan siendo incorporadas a este concepto inmobiliario de especulación contrapuesto a la posibilidad de uso para la producción. Así es. Sí, bueno, yo agradezco la invitación de las legisladoras para participar de este debate y la preocupación y el interés en subrayar que el hábitat es un derecho y es parte de los derechos humanos y este derecho al hábitat está por encima del derecho a la propiedad individual, a la propiedad privada individual, es decir, la propiedad tiene una finalidad social y entonces hay que atender las necesidades de muchas familias que no tienen vivienda. y me parece que este es también un camino para resolver el problema de muchos que hoy están ocupando tierras en nuestra provincia y es un tema a resolver, no se puede resolver con topadoras y con la policía, se tiene que resolver atendiendo ese derecho, porque ahí hay una necesidad y hay una necesidad, hay un derecho, hay un derecho, como decía Evita, y bueno, me parece importante esta iniciativa para atender esta problemática. Necesitamos incorporar tierras como una oferta accesible para todos los ciudadanos, estamos buscando la mejor propuesta, la más operativa que permita rápidamente incorporar esas tierras a valores accesibles y no a valores especulativos. Claro, es inexplicable que en el extenso territorio de la provincia, en la extensa Patagonia, una familia no tenga un pedazo de tierra para construir su vivienda. Entonces me parece que esto es lo que tenemos que encarar. Gracias. 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 Gracias.